web nuevo vídeo y esta vez reto el reto del mes de mayo del grupo Scrum Meets Scrum Meets somos un grupo de personas de casi todas las partes del mundo y nos juntamos en este grupo para hacer retos para hacer amigos invisibles sorpresas y bueno somos muy activos en el grupo cada mes cada entre el 1 y el 10 de cada mes se sube un reto este mes era una shaker y la temática era flores y los requisitos eran flores con hojas y en amel dots si queréis hacer el reto con nosotros solo basta que subáis una imagen con el reto de este mes nos podéis etiquetar como arroba scrap barra baja mix en instagram y luego también tenemos el grupo de facebook Scrum Meets nos encantará poder ver pues vuestros proyectos si queréis contactar con la administración podéis contactar con Lucy con Bea con Tessy o con Rosa yo os dejaré sus canales abajo en la descripción para que podáis acceder a ellos y también voy a dejar claro está todas las redes bueno todos los canales de mis compañeros que participan en este reto bueno pues bien esta ha sido mi idea viene a ser una bolsita de dulces con la shaker y todo viene a ser porque este mes es el mes de las flores y como sabréis también es el mes de las comuniones entonces qué bonito que poder decorar alguna mesa dulce con 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 este con este proyecto bueno sin más voy a dejar el paso a paso espero que os guste y nos vemos ahora empezamos yo os voy a enseñar un poquito los productos que tengo preparados para este reto y como requisito se pedían flores la temática también es flores y en ameal dots vale para hacer la shaker otra de las cosas que tengo es la base esta es la base tengo el acetato que va a ir ahí encima y bueno yo diseñé este troquel con este troquelado de este caramelo que vamos a decir que es un caramelo de menta bueno lo que he hecho de hacer he sacado muchos y he ido poniendo por capas vale aquí ya he hecho el proceso de ir pegando creo que esto es una cosa que todos sabemos de hacer y bueno aquí está tengo este y este será el que irá arriba decoración así que este será el último este solo fue una prueba para ver cómo me quedaba me gustó como lo saca la máquina y bueno lo tengo aquí y seguramente lo usaré para otras cosas también voy a ponerle bolitas después de spam y estas micro perlas vale tengo el pegamento y tengo el blog para ir de hacer todo haciendo con capas con las cartulinas pues aquí lo que usaré será con la cola blanca primero me fijo cómo está montado así entonces voy a ponerle la cola por aquí el motivo de el tema de estar de este mes eran flores y estamos a mayo y es digamos el mes de las comunidades así que yo lo que he querido a reproducir y es una decoración para una mesa dulce he hecho este caramelo para decorar esta mesa así con bueno después le haremos una bolsita y bueno lo veréis voy a ir mirando a que quede bien y pegamos así y bueno lo que sería el grueso de la shaker ya lo tendría listo debe llevar creo que lleva a 7 capas 7 cartulinas bien ahora lo que voy a ponerle será la base de abajo también lo cortado a la medida así y este sí que voy a pegar con el blog para que quede bien sujeto y y para que las cositas que van dentro pues no se nos vayan a ver así y voy poniendo un poquito en cada uno de los rincones así y ahora a ver de manera más fácil creo que es así y a ver si me sale un poco así y a ver si me sale un poco así y a ver aquí vale bueno pigo pigo ahora sí que tendré que mirar un poquito estos lados porque veo que me sale un poco la parte de abajo así que lo cortamos y listo ahora creo que viene pues lo más divertido que es llenar la estructura vamos a esperar un poquito a ver si se pega bien y bueno mientras tanto lo que haremos será este no este aquí pegarle también el acetato a la parte de arriba y así solo será ponérselo directamente así que vuelvo otra vez y a ver aquí y se lo pego no solo voy a poner en los lados dos así creo bueno vamos a intentar poner un poco aquí pero con mucho cuidado porque si se nos pasa después se ve y queda muy fero y y a ver y así 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 a ver y y y y y y y a a a Y así queda. Voy a dejarlo aquí y ahora empezamos con este. Voy a empezar con las bolitas y voy a echarle. Voy a dejarlo aquí. 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 Y también tengo los enamel dots. Y voy a ver. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí. Bueno, ya lo he pegado. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí.